... Santiago era un pibe de paz y en su memoria, una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte hoy y cada día seguiremos firmes pidiendo justicia por vos solo así podrás y podremos descansar en paz justicia por Santiago se apareció el cuerpo de Santiago pero la causa no cambió para nosotros y para la justicia sigue siendo desaparición forzada de personas porque Santiago no se murió ahogado porque fue a pescar y se cayó por una piedra o en un contexto donde estaba el solo claramente hubo una orden legal de desalojar la ruta pero después hubo una represión por parte de Gendarmería con más de 130 gendarmes que ingresaron al territorio mapuche persiguiendo a la comunidad mapuche donde se encontraba Santiago apoyando su reclamo de manera solidaria y en ese contexto es que Santiago permaneció 79 días desaparecido decimos que el Estado responsable y su responsabilidad no ha disminuido un ápice desde la aparición del cuerpo de Santiago el martes 17 de octubre de este año la gendarmería en Chubut tiene que dar explicaciones la ministra de defensa de nuestro país tiene que dar explicaciones entonces bueno creo que el estar en las calles en las plazas de alguna manera nos calma de alguna forma la tristeza pero también nos da esa fuerza para exigir la verdad y la justicia familiares de desaparecidos que nos acompañan siempre es un aporte más a esa a esa esa sensación que tengo yo de estar en un país desubicado totalmente desubicado esto es inaceptable la verdad que a esta edad no pensaba vivir esta Argentina ¡Gracias!